¡Oh! Eres una vez un guerrero del sol que poseía la fuerza de los truenos y la habilidad del león. Su fuerza de mil hombres multiplicados derribaba fortalezas con tan solo un soplo. Era más veloz que todos los animales. Su velocidad le permitía volar y conocer todos los rincones del planeta. Si quieres ser el protagonista de tus aventuras, lee.